¡Hola! bueno vamos a comenzar vale hola 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 ¿cómo anda? hermosa canción es de esta película Micho Black todos estamos listos a mirar algunas cosas o continuamos a escuchar música eso va a enseñar perfectamente bien pero si estamos aquí que bien a verte Catalina, Guio, Alicia que bien, Caria, Olga Carina, Ángela, Claudia Viviana, Viviana gracias bueno, podemos comenzar con la lección y ver si algo está añadido en este respecto 317 sigo el camino que se me ha señalado son dos acciones una acción es soy seguidor en vez de en vez de aseverar mi propio camino elijo seguir y dejarle el primer lugar y la otra acción es que el camino que se me ha señalado indica indica una acción de confianza necesita confianza si no tengo confianza que hay aquel o uno quien puede señalarme algo entonces también simplemente voy a seguir mi propio camino y eso en conexión ok estoy entrenando mi mente a confiar una guiada un guía entonces dejo por un momento al lado mis ideas de guiar y simplemente sigo estoy siguiendo a él y así entonces dice que tengo una misión especial que cumplir ya al comienzo nos dirige bueno parece que estás siguiéndole o siguiendo una directiva del despertar a casa pero tienes una misión en cual tu papel es esencial a cumplir tengo una misión especial que cumplir un papel que solo yo puedo desempeñar y tal vez eso queremos repetir para nosotros mismos por adentro ok acepto que tengo un papel que solo yo puedo desempeñar y es una misión especial que estoy listo a cumplir la salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo también es una expresión una enseñanza crucial es una parte del plan del estudio que nos muestra que no es algo que podría transigir no puedo mezclar ideas para mi salvación o la salvación del mundo que son ideas del pasado o enseñanzas que he acumulado en el pasado sino aquí estoy pedido a reconocer que es una se trata acerca de una decisión y una elección solo para un objetivo un propósito y de nuevo Jesús nos deja la decisión para nosotros mismos tú eliges que debería ser este objetivo pero de cualquier manera y elección que tomes una solo una decisión puede ofrecerte un otro mundo una percepción de singularidad de la luz del puro amor si elegiría por mi objetivo algo que todavía podría percibir como una idea acerca de felicidad una idea acerca del amor una idea acerca de alegría o dicha pero parte como parte de mi percepción entonces no había decidido para el único objetivo y para muchos de nosotros eso ha tomado una total devastación una experiencia a llegar al fondo de nuestra experiencia de nuestra mente porque solo al fondo en la total devastación fuimos dispuestos a dejar por un instante y dejar un instante rendirme por un instante también ha borrado todos mis objetivos que he empeñado y proyectado a la línea temporal como mi plan de salvación si te recuerdas en un momento de total devastación no tenías una idea cómo resolver el problema cómo salía de de esta total oscuridad o total separación y por eso son estos momentos en cuáles nos recordamos qué es nuestro verdadero objetivo alguien quisiera declararlo y decirlo aquí en la sala qué es qué es tu único objetivo tienen que iniciar su micrófono pero creo que está abierto ¿no? lo abro de nuevo para todos ok ahora despertar recordar quién soy exacto vamos a dejarlo con eso gracias Claudia cuando al fondo de mi mente en una experiencia en cual no veo más esperanza en sueños en otros sueños en mejores sueños en sueños de salvación de mi propia fabricación entonces voy a dirigirme a una fuente desconocida que llamamos Dios desconocido no nos habíamos encontrado en una terrestación y la mente cuando la mente ya está vamos a decir un poco entrenada necesita un poco entrenamiento para recordarse ok tiene que ser algo completamente diferente totalmente diferente de lo que he experimentado hasta ahora bueno ¿qué es lo que he experimentado hasta ahora? todo todo lo que podía imaginarme todo lo que podía repetir solo en una poco o poquito otra forma pero por fin me recuerdo todo es lo mismo como tal vez si todavía en la mente hay una emoción que tal vez es una emoción de total miedo o de total enojo de total rabia se podía decir todo es el mismo carajo cada relación el mismo carajo cada pareja el mismo carajo yo soy el mismo carajo como se dicen ustedes en Argentina ¿ustedes también usan carajo? la misma miércoles a miércoles ¿pero es el mismo miércoles? claro miércoles no 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 he referido al día pero se dice así no es la misma miércoles Alicia alicia aquietate porque tú no estás de Argentina ahora quiero ¿cómo si yo soy argentina? tienes verdaderamente ¿de Argentina? ¿cómo no? ella su nombre es Viviana Viviana habla y habla en acento argentino por favor el micrófono está apagado no ¿también es miércoles no? ¿está abierto? ¿está cerrado? no puedes Estás en completa resistencia a mi convicción. Ok, sí, ahora eso ha funcionado muy bien. Voy a agregar otra cosa más. ¿En la misma miércoles? Bueno, pero en la misma miércoles pero no se dice en la misma miércoles por no decir la misma mierda, pero es lo mismo. La misma miércoles, la misma mierda. En Uruguay la misma mierda. En Uruguay también. En Colombia también. En Uruguay. Ok, vamos a dejar eso. Todos me han entendido con... Y ahora he olvidado en cualquier cosa que estaba. Perfecto, está cumplido. Allá, al fondo en la total devastación. La mente reconoce que de hecho una ilusión es tal cual tal cual otra tal cual lo demás. Y por eso no más cree que hay una solución en ilusiones, en sueños. De hecho, esta experiencia es muy, muy cerca al desaparecer. y si una mente es un poco afortunada puede experimentar cómo el mundo desaparece en esta experiencia de total devastación. Y sabe, entonces, despierta y reconoce, sabe que este mundo no existe, que nada de este sueño existe. sigue siendo. Todavía necesita ayuda para recordarse qué es entonces la verdad, ¿no? Para reconocer la luz. Porque eso necesita la ayuda de un compañero, de un hermano del Cristo al lado de esta idea para unirse en un momento de paz. Sigue, regalero, recuérsela. Ya se va a llevar la voz. Vamos a decir, un momento de unirse en la verdad. Y aquietarme por un instante y regresar a casa para reconocer cómo se llena con la luz y con total paz. Yo no sé si ahora como he sentido solo esta frase en la lección 317 que la salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo. Porque estaba elaborando a la idea que no puede ser algo menos que completa aceptación de un único objetivo. Y muchas veces no es no está entendido o reconocido bien en la mente que es eso. Porque la mente todo lo que se recuerda son ideas de morirse. La mente quiere morir porque es demasiado y no se puede soportar. ¿Sí? ¿Recuerdas? y entonces es importante entender eso también es solo acerca de este compañero que está invitado y se presenta pero también solo está reconocido cuando la mente está dispuesta también como aceptar lo que está mostrado aceptar la guiada y aceptar ya comenzar en una u otra manera servir este nuevo objetivo este nuevo propósito y si la mente todavía estaba súper muy entregada solo a sus ideas de la aniquilación y a la muerte tiene que esperar y así de hecho en la historia parece que hemos muerto muchas muchas veces hasta fuimos dispuestos para aceptar este ofrecimiento traducido podríamos decir que en este momento está ofrecido quisieras salir morir o quisieras renacer regresar y hacerte dispuesto para la extensión del mensaje la extensión y compartir la sanación y normalmente como la la conciencia no tiene mucha recordatorio de eso pero es un es una decisión es un instante en cual la mente toma la decisión me recuerdo muy bien para mí fue simplemente quiero vivir quiero vivir como algo en mi mente me ha mostrado no estoy listo para salir o dejar la la realidad objetiva quiero más experiencia de lo que ya he tocado o sea abierto allá como total paz o una iniciación de la luz o en mi caso fue más una experiencia de unicidad con todo y hasta que no tome regresando a la lección y hasta que no tome esa decisión y lo hace muy claro también nos enseña que no hay nada entremedio seré un esclavo del tiempo y del destino humano sea un esclavo del tiempo y del destino humano es solo otra expresión como muerte entonces soy un efecto de mi propia creencia y mi propio concepto acerca de muerte todavía es la salida muerte es realidad muerte es la solución nunca quisieras disminuir la ferocidad y fuerza que está dentro de este concepto porque este concepto fue aplicado desde hasta el comienzo del tiempo que vivimos ahora tratar de expresar y compartir nuestra despertar nuestra resurrección la paz y unicidad que experimentamos en nuestra mente en nuestro corazón es algo muy muy nuevo es un instante es un nanosecundo en compresión del tiempo que hemos experimentado en ilusiones entonces no quisieras como se dice underestimate sobreestimar como en un programa de los doce pasos se dice el ego es vicioso como parece que estás en control y has superado y estás bien y estás en super extensión y aplicación de perdón y amor y el otro momento podrías estar encontrarte al fondo de nuevo y por eso hacen esta énfasis en el programa porque para ellos es una pregunta entre vida y muerte un alcohólico sabe en recuperación un alcohólico en recuperación sabe que una vez no estima bien esta viciosidad de esta parte de su mente que se llama ego en cual la tentación radica para su repetición del problema puede llegar que podría morir morirse en muy muy poco tiempo pero morir no es posible todo lo que es posible es que ustedes ven ahora que mi imagen desaparecerá porque eso es la indicación y todo lo que estoy practicando es acordarme dejarlo suceder dar permiso está bien estoy esperando hasta desaparecerá completamente porque no voy a morir solo voy a desaparecer en esta aparición física enseguida el ego cambia la la estrategia y dice oh no crees ahora bueno entonces no importa no tenemos que hacer imágenes que que aparecen como desaparecer y así es con la muerte el momento no importa en cualquier situación es porque no sabes la vez aquí estamos en unidos entonces cuando la sesión está terminada piensas estás bien y el próximo terremoto te golpea o cualquier cosa la mente necesita práctica estamos entrenando nuestra mente para no entrar en miedo y miedo siempre va a iniciar más defensa más protección si no nos entrenamos y estamos activos así seguir el camino que se me ha señalado es literalmente no no entrar en en este ritmo de miles y millones de años entrar en el miedo sino confiar no mi aceptación de mi papel de mi función de un objetivo verdadero es despertar y yo sé que no he despertado ayer en el pasado ni puedo despertar en otro momento que es futuro es ahora mismo y acepto que este momento me presenta la el perfecto reflejo para mí llevar todos los pensamientos conmigo y simplemente desaparecer en la presión y así renacer y restaurar la cultura en cómo Dios me creó que llamamos como la luz vale pero cuando por mi propia voluntad y deputado vaya por el camino del plan de mi padre me ha señalado confío que su voluntad es aceptable para mí y acepto la voluntad del padre para mi propia voluntad entonces reconoceré que la salvación ya ha llegado si entonces no la mente entonces no está en el miedo porque miedo es la reacción me falta todavía algo es si hacemos un un inventario mental y investigamos en nuestras mentes cómo estamos qué listos soy de hecho a regresar ahora y que estoy listo para desaparecer completamente en este momento este inventario mental tenemos que hacer con total honestidad y si hay unas cosas que la mente todavía piensa que falta o necesita más experiencia entonces por favor no apliques conceptos espirituales sino vive tus ideas da todo que estas ideas pueden pueden mostrarse y cumplir tu experiencia ¿me entiendes de qué estoy hablando? es como no negarles si solo hay una posibilidad para no hacer nada y esta una posibilidad es que tengo una memoria que es una memoria también experimental que me muestra en mi propia mente ya lo he experimentado ya lo hice si tienes esta memoria bien para ti no hay nada que hacer porque la memoria demuestra que repetición no es necesario ni en sanación ni en el despertar solo esta memoria nos permite dejar esta idea de algo todavía me faltaría dejarlo pasar y así va a pasar entonces solo un instante de una idea del pasado que se también se desvanece en la luz o en la nada pero si se siente en la mente wow de seguro ya todavía me como muchos en muchos ejemplos casos en muchos casos se trata acerca de relaciones especiales familia tal vez algo que representa una vida cómoda involucrando estado financiera o que es la expresión en la ocupación en el trabajo y estas cosas porque son fantasías que la mente ha forjado como planes para la salvación literalmente son ídolos en la mente que no estaban suficientemente transformados y entonces suben y tal como dicen también o así lo he reconocido también suben en este momento de la muerte en este momento de la total desintegración del ser estas ideas entran cada uno quien falta la experiencia o el reconocimiento lo que estas ideas ofrecen mi sugerencia es no trates de espiritualizar tus ilusiones sino entiendas entiendas que estas ideas son perfectas para el plan para tu salvación representan de hecho parte del plan de la salvación porque son muy personales es más cosa acerca de las características de un maestro que llamamos honestidad que de hecho el maestro ha enseñado hoy en el video del día en inglés que no está dispuesto a la página web porque no hay conexión al servidor pero yo tenía el 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 en mi externo y tal como se puede leer en el manual para los maestros y también dice que honestidad de hecho significa consistencia ¿recuerdas? y es consistencia traducido en la experiencia es como la consistencia en la experiencia de la luz de la singularidad en nuestra mente bueno quisiera regresar a la lección ok de nuevo pero cuanto por mi propia voluntad y de buen grado vaya por el camino que el plan de mi padre me ha señalado reconoceré entonces que la salvación ya ha llegado que se les ha concedido a todos mis hermanos y a mí junto con ellos se les ha concedido a todos mis hermanos y a mí junto con ellos una expresión también de una perspectiva del tema de nuestra clase ¿no? no estás solo ¿no? también este este plan de tu padre de nuestro padre en la extensión de su voluntad se ha concedido a todos tus hermanos y a ti también junto con ellos y tu camino padre es el que el hijo se guía hoy es una expresión cuando no más tengo ideas que tendría que reexperimentar para estar listo que la imagen del mundo o de la aparición corporal necesita otra experiencia otra cualquier reflejo holográfico a la línea temporal ¿no? cuanto puedo decir a mí mismo con total honestidad estoy listo a regresar con todo de mí mismo con todo de mí mismo a casa hoy ahora significa también como no con todas las ideas que antes hemos hemos juzgado como no espiritual o egoica porque todo lo que he percibido egoico solo me solo vi un aspecto mí propiamente lo sabemos y ahí donde me conduce es a donde elijo ir y lo que quiere que haga es lo que elijo hacer tu camino es seguro y el final está garantizado ahí me aguarda tu recuerdo padre y todos y todos pesares desaparecerán en tu abrazo tal como lo prometiste le prometiste prometiste a tu hijo quien pensó erróneamente que se había alejado de la segura protección de tus amorosos brazos gracias entonces como vemos esta segunda parte como la oración es la medida para ok estoy listo y ahora muéstrame y y no quisiera agarrarme a mis pesares si no estoy listo que pueden desaparecer y si acepto que hay una promesa a tu hijo quien pensó erróneamente que se había alejado de la segura protección de tus amorosos brazos padre pero estoy aquí para aceptar y acordar que no estoy solo sino estoy envuelto literalmente de su protección de sus brazos amorosos y solo esta certeza a través de esta aceptación me permite también hacer este este paso a aceptar lo que soy mente y solamente y todo lo demás no más de hecho no más me interesa y tal vez es entonces tal como tú has compartido allá Viviana es una expresión o que basta ya enfermarme y sin esta perspectiva que algo más grande algo más vivo algo más pacífico me envuelve me lleva literalmente no no tendrías coraje hacer eso es es solo cuando de nuevo la mente ha experimentado suficientemente la la rueda del hamster y se repite se repite siempre lo mismo siempre lo mismo y y me encuentro en en las mismas emociones y cómo cómo estoy también ya relacionarme con con estos reflejos en mi mente porque cómo me he relacionado fue sentirme víctima de algo afuera de mí mismo que me aflige aflige esta enfermedad o estos síntomas porque no reconocí que soy el fabricador de eso en mi propia mente y me he dado eso a mí mismo conscientemente yo yo en ese momento me vi cuando dije no ya basta qué 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 es lo que te estás haciendo fue como algo que en ese momento lo pensé y cuando pasó eso yo como pasó como si yo me hubiera visto como si yo me hubiera visto hacérmelo lastimarme yo yo me vi lastimarme y entonces dije basta no puedo dar más crédito a esto no puedo porque me lo estoy haciendo a mí misma no hay no hay nadie afuera me estoy castigando y me estoy castigando yo bueno te muestro otra perspectiva que tal vez te gusta ¿ya? tú no dijiste basta ya él te dijo basta ya y entonces él ha admitido y digo basta ya Viviana no más nos enfermamos eso es que él dice ¿ya? y tú dijiste ok me acuerdo ¿ya? acepto ahora ¿ya? pero solo tal como he explicado antes solo una mente que no tiene más inversión en su relación con la separación con la enfermedad puede decir que lo acepta ¿ya? o o continuarías de nuevo con tu plan viejo ¿no? sí me encanta que de hecho ahora comienza tu tu viaje a casa ¿no? y es cada instante ¿no? es ahora que tú porque está en tu mente tal como en mi mente tal como en cada una de nuestras mentes ahora es súper individual recordarme oh él me ha mostrado que no puedo enfermarme más sí enfermedad está literalmente afuera está sacado de tus planes para salir no más puedes usar enfermedad para tu salida entonces estás liberado fuiste liberado de un plan de una cosa entonces tienes una cosa menos en tu bolsa de tus planes para la salvación ¿no? y pero una cosa puedo garantizarte eso es una práctica ¿no? es una una vez aceptarlo es lo mismo que repetirlo no sé hasta hasta no más hay percepción de un mundo ¿no? hasta el fin del mundo ¿no? es recuerda eso ¿no? qué bien si has traído suficiente fortaleza para para decir ok ahora lo he sentido o puedo reconocer que eso fue una decisión fuerte ¿no? pero de nuevo es exactamente como este ejemplo con los 12 fascistas o alcohólicos no quisieras decir ok ahora estoy bien y lo olvido de nuevo ¿no? y entonces solo espiritualmente porque no eso necesita práctica cada instante ¿no? y y también cuando hay apariciones que estaban puestos con significado de síntomas de enfermedad o en esta categoría en el pasado ¿no? tal vez el próximo momento tienes un dolor en tu dedo grande de tu pie o tienes un tos o algo y entonces el ego va a decirte ¿ves? aquí está tu enfermedad ¿ya? y entonces tú tienes que aplicar una otra manera de verlo ¿no? y tienes que literalmente negar que es evidencia de enfermedad ¿no? entonces no es enfermedad dime sí en una clase de Claudia también le he comentado que bueno que mi hijo me llamó diciendo que bueno estaba enfermo que tenía el virus y que mis nietas también y mi nuera también estaba con COVID y dije bueno pero está todo bien pero no pasa nada no pasa nada y entonces me dice pero mamá vos estuviste con nosotros vos querés que yo le hable al hospital y le diga tenés que hacerlo no pasa nada pero quédate en casa sí está bien pero todos los días hablábamos y cuando él me decía a mí yo decía está todo bien hijo pero no pasa nada y y bueno y así fue pasando el tiempo yo salí de la cuarentena porque no tenía nada y él salió de su enfermedad ¿no? aparente pero es como que cuando llega llega de nuevo otra vez ese síntoma o esa enfermedad o todo es negar no no pasa nada ya gracias y eso no significa que no me cuido a mí mismo ¿no? es cualquier cosa es necesario ¿no? tal vez necesito más calor o un té caliente o una inhalación o cualquier cosa ¿no? como entra en mi mente del pasado de mis remedios mágicas del pasado ¿no? es como eso debemos sentirnos completamente libre de lo que estamos hablando es del trabajo mental eso es trabajo mental ¿ya? y ya únete con Claudia para practicar juntos muy bien lo hacemos ¿no Vivi? pero quisiera usar otro ejemplo porque antes he mencionado que estamos al camino para aceptar que somos puramente y quisiera para terminar esta clase una vez más elaborar un poco a eso porque estamos muy abiertos para diferentes enseñanzas voy a decir y muchas veces reemplazamos o sustituimos o añadimos una enseñanza más transigente con la enseñanza del curso de milagros tal vez es demasiado intransigente porque el curso de milagros nos eleva muy rápido de vamos a decir del reconocimiento que pasa en la mente a través de fabricar ideas de ideas de la muerte ideas de la enfermedad que es lo mismo y nos eleva al a la mente a la pura mente que significa nos dirige y nos guía al reconocimiento de la imposibilidad del pensamiento ilusorio eso no gusta muchos esto es súper sorprendido cuántos somos que somos 21 personas ahora en esta sala porque lo más que hay aceptación e interés inclusive con enseñanzas del curso así así lo enseño si hay mucho interés es de hecho indicación para mí que el mensaje está como se dice está mezclada el mensaje si el mensaje es súper puro súper súper clara intransigente no hay mucho interés porque es demasiado yo reconozco cada maestro y sanator o no importa cuál identidad verbalmente o clasificación y certificaciones que tienen estoy súper agradecido para todos les amo todos veo y reconozco que cualquier ofrecimiento que dan sirve para tal vez miles y miles de personas que necesitan una transición hacia esta intransigencia como Jesús lo expresa y nos ofrece en el curso es como esta transición este puente a llegar a una aceptación del curso porque alguien quien está involucrado en sus remedios mágicos en sus soluciones mágicas y entonces llega a una expresión del master teacher diciendo que todas tus ideas ilusorias o de separación de enfermedad y de la muerte no existen y no son nada eso es entonces espera un momento tengo que pensar un momento de lo que estás hablando y hasta toma una decisión y tengo claridad acerca de eso voy a dirigirme a ofrecimientos como entre como un poco más transigente y ahora uso un ejemplo que regularmente escuchamos de varios maestros que a mí no me importa pero yo quiero eso es mi dedicación yo y yo hago ejemplos pero en mis ejemplos de otros sanadores y maestros son ejemplos a demostrar mi propia experiencia mis propias conversiones de pensamiento yo no enseño quien este maestro está enseñando y que grande visión o grande enseñanza es no lo hago con el maestro dicho tampoco lo uso estas expresiones a demostrar mi propia transformación y donde estoy solamente lo uso por ejemplo a demostrar donde yo estoy y cuál conversión hago en respecto de esta idea solo que entiendes la diferencia pero muchos enseñan ok este este tipo es el el mejor maestro de un curso de milagros este tipo es el el mayor el más grande sanador que tenemos en los últimos esa es una risa para mí porque no no me importa no me dicen nada en absoluto bueno un ejemplo y de hecho el chico yo le he encontrado personalmente cuando fuimos hace no sé cuando 15 años había una conferencia en en California el master teacher quería irse entonces fuimos allá 150 hermanos no me recuerdo exactamente creo que fue en San José o en 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 Los Ángeles porque había estos dos eventos y también estaba invitado Cody Spencer justo fue el tiempo cuando él se puso un poco más famoso más popular él ha publicado sus primeros libros y ha comenzado con su su enseñanza a entregarse hoy él como sabemos él es una figura grande a la escena espiritual pero si escuchas exactamente lo que él enseña es él él enseña las cosas que suceden en el cerebro y cómo están vinculados con con los con las células con los órganos y de hecho enseña la la memoria celular o una memoria celular y las conexiones con el cerebro como enseña la mente del cerebro y estas y la mente de la célula también había en el pasado otros maestros también muy famosos populares grandes como la madre que fue junto con también ha entrado en esta idea la mente de la célula ella de hecho aquellos que saben casi una librería como ella ha escrito estas cosas que ha experimentado ha entrado en la célula y ha descrito sus reconocimientos y sus experiencias en las al nivel de la célula pero si lees he leído un poquitito y entonces fue demasiado porque solamente describía rodear rodear miles y miles de páginas como cientos y cientos de libros nunca llegando que somos solamente y nada más que mente y todo lo demás es pura ilusión fabricado en nuestra mente nunca de hecho llega allá tampoco yo dispensa discúlpame diciendo de eso si uso su enseñanza entonces lo uso para ponerme al nivel de la ilusión que llamo cuerpo cerebro es parte del cuerpo pero si utilizo este curso y leo una frase de la lección 191 a 91 lo siento 91 o 92 de hecho dice en cual Jesús dice y tú crees que estás pensando con un cerebro estás completamente al lado tú no piensas con tu cerebro tú piensas en mente mente no es cerebro cerebro es una idea en la mente etcétera etcétera ya aquí te dijo todo lo que tenías que saber acerca de eso entonces claro que puedo vincular mis ilusiones con otras ilusiones mis ilusiones acerca de de caminos neuro fisiológicas caminos neuro emocionales con aspectos de la célula así él creer que se ha sanado así pero yo lo miedo que él se ha sanado así él se ha sanado a través de aceptar la verdad en su mente y en este instante en un nanosegundo ha tocado que no es su espina o algo que se podía paralizar él ha tocado por un instante la imposibilidad de la paralización y en este momento ha decidido para vivir para estar bien o para no estar especial como paralizado y eso solo ha sucedido en la mente no tenía nada que ver con las células corporales las células corporales han seguido esta claridad en la mente no tenía nada que ver con el cerebro el cerebro no puede llegar a este reconocimiento el cerebro es un servidor en la manifestación y extensión lo que son nuestros conceptos en la mente o lo que es la extensión de la verdad en la mente porque la verdad es luz luz no puede morar en algo que no existe que es el cerebro o cualquier tipo corporal y por eso solo ya estoy mi hora ya acaba pero solo que me interesa como me interesa todo claro que también soy científico y por eso miro a todas estas cosas pero no pueden engañarme yo no creo en una sanación al nivel de una ilusión no sanación es acerca de la alineación con la verdad que es la alineación con la mente de Dios es la mente del Cristo yo no enseño que sanación tiene otra fuente o fuente aquí pero es muy como todos les encanta porque el ejemplo está aquí él está sanado él se ha sanado pero cómo se ha sanado eso es la pregunta y allá hay una bifurcación si elijo que sanación es acerca de la luz del cielo que es mi decisión estoy sanado en el nombre de Jesucristo digamos en cristiano o puedo decir estoy sanado por el poder de la mente que es singular y no se manifiesta en ningún cuerpo tampoco simplemente y eso he aprendido a través de la enseñanza del Master dicho constantemente practicando recordándonos mira aquí en tu ilusión no pasa nada nada en absoluto pero lo que tú vas a ver reconocer o pensar que es tu realidad perceptual es nada más que el resultado tal como piensas y si piensas con Dios no vas a ver un mundo de separación un mundo de enfermedad un mundo de muerte tan simple eso es y para mí entonces claro que tal vez hay la pregunta bueno entonces ¿qué es la diferencia? ¿qué es la diferencia en el resultado? por fin sanación es sanación eso es la verdad pero tal vez hay diferencia en la salida si no creo que la sanación ocurre de un poder completamente más allá de mi conciencia yo estaré aquí a la línea temporal enseñando la sanación demostrando la sanación y por fin moriría o salir tener una otra experiencia de completa de solución de conceptos o si acepto que es que es por el poder y la fortaleza de de Dios y solo de su mente entonces no tengo que quedarme aquí entonces eso es mi único y último tiempo último momento tal vez eso es la única diferencia y que yo puedo decir para un Joe para Joe hermano Joe tal vez es algo que él todavía tiene que experimentar más con más experiencias a la línea temporal hasta estar cumplido tal vez no no está cumplido la totalidad del reconocimiento que en verdad todo ya está sanado todo ya está ya regresado al cielo entonces claro que todavía tengo que demostrar demostrar mira sanación mira como como y mira como claro que es un poco difícil enseñar porque todo el poder me está dado en el cielo tal como en la tierra claro que tengo el poder y claro que puedo hacer todo no hay nada que no podía hacer con este con este poder inclusive en las ilusiones pero si hago algo en las ilusiones entonces pienso que parte de la ilusión es real o no lo haría que de nuevo demuestra tiempo lineal y es si por eso digamos wow no no tengo tiempo y todo si de hecho mi pregunta sería yo dispenser donde está el milagro porque el milagro colapsa tiempo y el milagro colapsa tiempo completamente que significa no tengo tiempo a reconocer wow ahora mira estaba paralizado ahora estoy bien este tiempo no tengo cuando utilizo el milagro impresionante parece que mira mira mundo que gran milagro hemos performado y estamos demostrando y yo pregunto donde está el milagro el milagro es una corrección es una corrección en el pensamiento nada más y esta corrección de hecho es no es de mi poder simplemente ha aceptado es la lección también que hemos compartido es su voluntad es su poder que ha aceptado no es muy popular te digo eso no es muy popular y por eso yo conozco también hermanos que estaban muy intrigados por 10 20 años con el curso entonces se van a estos maestros está bien conmigo pero para mí es todo dado en este curso yo no necesito un otro maestro un otro sanator para demostrar cómo sucede mi sanación ahora en tiempo está espacio tengo un problema que no se puede resolver aquí eso es mi declaración y tengo que hacerme dependiente completamente de su voluntad para experimentar la salida ahora ya gracias por darme esta oportunidad de hablar acerca de eso pero tal vez se podría discutirlo como no pues solo eso es donde yo me encuentro pero no quisiera que me veas yo no quiero atacar a nadie y solamente me declaro que es mi valor en la enseñanza que es lo que yo quiero representar y que no quiero demostrar algo que tiene efectos en la línea temporal y parece involucra una ilusión del cuerpo en cualquier manera en cualquier nivel no me preocupo yo sé con certeza que una ilusión es tal cual otra es toda la misma ilusión no hay órdenes de dificultades en ilusiones tampoco lo siento yo no tengo nada para ofrecerte aquí como solucionar tu problema aquí excepto deja ir completamente y así reconocer que déjale hacerlo y aceptar que no falta nada en la presencia de Dios no necesita estos entremedios pero tengo una canción más bueno pero si tienes ideas por favor hazte noticias y miramos la próxima vez está bien para hacerlo una secuencia también a veces cuando hago una sesión y entonces claro que pasa cierto tiempo y lo perdemos literalmente pero si hay ciertas ideas en las cuales no hay completa claridad entonces claro que compartimos y siente de libre decirlo aquí como Catalina la enfermedad la crean las personas a nivel inconsciente así es es una forma inconsciente si la mente es completamente consciente entonces es otra entonces creamos afuera del tiempo Alicia tienes que iniciar tu micrófono ¿eh? ¿o escribes algo? bueno yo toco la la canción ¿ok? así lo dejamos dirección 92 sí ¿no? all right hay mucha atención porque se llama heaven el cielo where true love goes donde el amor abierta te hagan bueno pues vamos a dejarlo si la copasión está esperando gracias solo que ustedes saben soy inocente es un poco mi papel que él me pide y gracias todo bien en el reino gracias 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 no worry you are too funny thank you gracias 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 gracias